¿Cómo caminan los chavos de una onda? ¿Y por qué la mano? Como Michael Jackson, se les perdió el... Eso fue en los ochetas, Cipriano. Sí, pero es que... ¿La salvó? Con Mario te salve aquí, en tu casa, en la carretera, te salve a tu papá. Adivina que nos vamos a graduar y yo también. ¡Sí! Pero tienes que tener a tu papá marrano y a tu mamá marrano. No le digas nada porque su mami no sabemos dónde está. ¿A poco sus papás son marranos? A mí. ¿Por qué dijiste a tu papá marrano y a tu mamá marrano? No, el marrano. Mayito, ¿a poco no me voy a poder graduar si no vienen mis papás? Pues es un requisito formal para que firmen tus papás la graduación, marquitos. No se va a poder. ¿Tú sí pueden venir tus papás? No, no es triste. No, tampoco tus papás, por el amor de Dios, pues que ¿dónde están sus padres? Mayito, es que Marquito se hincha más cuando se pone triste. Miren, miren, miren la depresión este, qué bruto, mano. Es un pez globo. Me derrito. A ver, tengo un problema. A ver, ¿cuál es el problema, Marquito? Es que todos me gustan... No, mi mamá no va a estar... ¿A qué horas es la graduación? En la mañana. En la mañana, a las nueve y media tenemos que estar ahí. Exactamente, porque están estudiando en la mañana. Porque está perfecta. Mamá entra... Es de la noche, a las diez, el jueves. Menos el jueves, que es dos por uno. Esa es la graduación, de eso se trata. No importa promocionar lo del jueves, porque no teníamos nada para hoy. Pero no tenías que decir que no teníamos nada. Ok, entonces promociona, ándale, órale. No, no, señor. No lees la pauta, ¿o qué? ¿Te la mandan desde ayer? Haz tu trabajo, por favor. Mira, una cosa es la graduación y otra cosa es la celebración. ¿Tú eres mesera? ¿Tú eres mesero? ¿Tú trabajas en la cama? Pero me lo merezco. Esa es una celebración que va a salir. Dos años de 100 y me merezco ser mesera. Señor, antes de gritar como loco, déjeme decirle... ¿Qué? Que uno también se va a graduar. ¿Quién? No sé, uno de nosotros no. Los dos se van a graduar. Los cuatro nos podemos graduar, pero... A ver, espérame, vamos por partes. Ok. Sí. Vamos por partes. ¿Por qué tus papis no pueden venir a las nueve y media de la mañana en la graduación? A las diez de la noche, señor. Bueno, a la hora que estás... Esa es tu graduación porque ya no te queremos a ti. Miren, lo que pasa es que mamá se va con una maletita que jala con unas rueditas a las diez de la noche de la casa. Un señor de un eco pasa por ella y llega a las ocho, pero huele como a encerrado. Pido, pido, no la cuides ver y decirle que vaya a la graduación. O sea, que no va a ir tu mamá. A las ocho se... Espérate, espérate, a encerrado, sale a ser veladora tu mamá. No sé, porque llega oliendo encerrado ya a ceniza y luego se mete a la casa y tiene unos... Yo le digo, mamá, eres zanquera, porque tiene unos tacones así grandotes y adentro trae unos pececitos. Y me dice, no me molé a usted, Marquito, esto no está la... y se acuesta. Ok. Yo sí, le puedo decir que no vaya a trabajar. ¡Claro! Pero es que dice que luego pierde sus comisiones. A pesar de ser vendedora, entonces... Ella siempre dice que Don Cirilo va los jueves, que es el que más le deja. Como eres su hijo, como eres su hijo, yo creo que va a ser lo posible por él. ¡Claro! Le voy a decir que le diga a Don Cirilo que no sé qué haga Don Cirilo porque Don Cirilo es su cliente. Dice, es que Don Cirilo los jueves va y me deja dinero y me deja una de las propinas. ¡Ay, un choral de propinotas! Espérame, 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 espérame. Don Cirilo es... Déjame pasarme de este lado. De repente la deja en la casa, Don Cirilo. ¿Don Cirilo? ¿Qué está, viejo? Don Cirilo es tío tuyo. No, es un señor que conoció a mi mamá, que es bien buena onda. De repente le da, que es de a tres mil, que es de a cinco mil. Es su patrón, me imagino. Depende de la ocasión. Pues nada más le dice, nos vemos mamacita, cómprate ropita. Entonces Don Cirilo es tu papá. También es su mamá. Entonces Don Cirilo es tu papá. No, mi papá es trailero. Por eso. Y el miércoles tiene viajes. Pero dijo que iba a venir para acá para estas fechas de tu graduación. No, el miércoles sale a Mexicali. El miércoles. Sí, dice, llegó todo sudado a la casa. Dijo, es que tengo que llevar esto, si no, Don Chayo me va a pegar. Don Chayo. ¿Y qué hace Don Chayo? Es su mamá. Vende juguetes. Juguetes. O sea, no hay manera de que puedan ir tu mamá y tu papá. Pero luego bien padre, porque cuando lleva amigos, dice, no, veo unos amigos de Guatemala, pero Mexicali. Los lleva por ahí. Ya, ya, marguitos, muy forzado. Anda de pollero. No sé si vende pollero. Mayito, pero si Bruno también tiene que traer a su papá. Pero tus papás sí pueden ir y nos puede. No se va a poder. ¿Por qué? Pón cara de triste. Pero ¿por qué? Espérame. Es que no puede ser que sus papis, o que lo vamos a cambiar a las 10 de la noche para que puedan ir. Pero no es eso, señora. No, lo que hice es de las 9 a las 9. No, no, no. El mío es a las 10. El mío es a las 10. Pero tú nada más. Tú nada más porque tú es un caso especial. Ya no queremos ver. Porque tú ya te he probado todos los años. Sí. A ti te vamos a dar para que ya te vayas mucho a las... Sí. Sí. ¿Ok? Señor, pero no importa el horario. Ninguno de los dos va a poder ir mi papá. ¿Pero por qué no, Cipriano? Déjame les cuento. No te vayas. Estoy triste, mi mamá. Es que mi papá desde muy temprano abandonó a mi mamá y se... Espérame, espérame. ¿Cómo que desde muy temprano abandonó a tu mamá? ¿Es que se fue a las 5 y media de la mañana o qué cosa? No, o sea, de muy temprana a la edad mía. ¡Ah! Muy temprana a la edad tuya. Eres recién nacido cuando tu papá abandonó a tu mamá. O sea, no conoces a tu papá. ¿Tu papá eras el luchador, no? No, no. Espérate. ¿Tu papá no es Don Cirilo? No, ese es mi tío. Ah, ese es tu tío. No, mi papá se fue a México y anda en un trabajo de allá, no sé qué. Ah, o sea, no sabes nada de él. No, nomás es que le dicen el piojo. Pero... ¿El piojo Herrera? ¿No se apellda Herrera? Es el mungo chino, el papá. Bueno, ese es su amigo. No, señor, ese es el piojo López. ¿El piojo López? Sí, vende camotes ahí en las esquinas. Ah, mira. Entonces... ¿Y tu mamá? No, no, no lo conociste. Ah, órale. Yo lo quiero conocer. ¿Eh? Yo lo quiero conocer. ¿A quién era tu papá? No, a la mamá. Al suegro. Ah. ¿Y a tu mamá? ¿Y tu mamá dónde está? Si él no sabe quién es ese papá. Para que me lleve a las luchas ahí. Mi mamá, mi mamá. Mi mamá anda piscando papas para las papas. Anda piscando papas para las papas. Es que ella hace papas y papas para mamás. ¿Tu mamá no trabaja con la mamá de Marquitos? A lo mejor... No, porque ya... Tu mamá trae un Spirit 92. Mi mamá ya le compró una de las nuevas. De las carros nuevas. El señor que le dejó. Hijo, tenga, mija. Don Cirilo. Don Cirilo le compró una troca nueva. Hijo, después me la paga. ¿Y tu papá sabe que Don Cirilo le compra todo eso a tu mamá? Ay, ¿sabes qué, Marquitos? Tu mamá, la verdad es como yo, es bien sociable. No le digas eso porque...